Y aquí está lo prometido, pese a la ventaja que tiene Junior para la final de la liga, se espera un lleno en el estadio Atanasio Girardot, por eso la alcaldía, el Inder y el equipo ya tomaron todas las medidas propias de una final. Por ejemplo, el partido ha sido catalogado como partido A. Se informa que habrá ingreso para los hinchas del Junior de Barranquilla, vamos a tener visitantes barranquilleros en el estadio. 1.200 policías van a custodiar la seguridad del estadio y sus alrededores para tratar de manejar el tema de seguridad. Los niños caminantes podrán ingresar, cuando hablo caminantes son 5 o 6 años, tanto en la gradería oriental como en la gradería occidental. Y en la norte y sur solo podrán ingresar los jóvenes de 14 años en adelante. Aquí está. La fiesta roja está lista y por eso la alcaldía presentó desde hoy las medidas de seguridad. Inicio del partido a las 4 y media de la tarde, apertura de puertas 1 y media. Recordemos, por supuesto, caminantes, tanto para oriental como para occidental, mayores de 14 años en tribuna norte, que es la tribuna popular. Habrá concierto previo al partido y tifo poderoso. Los hinchas del Junior también están invitados. Se vendieron 200 boletas para el Junior de una barra que va a venir y va a estar ubicada en el sector de Oriental. Los hinchas del DIN podrán llevar trapos, banderas, instrumentos musicales, pero no estará permitido el consumo de licor. Allá el alcalde firmó el decreto para este menester, entonces para que la gente sepa que va a ser la ley seca alrededor del estadio netamente. Por la alta afluencia de público, la avenida 74 Centenario estará cerrada el domingo desde las 10 de la mañana.